Los ciclistas de los Una Bike Team Escuela, tras disputar la última de las pruebas del circuito provincial BTT de Córdoba, concretamente la localidad cordobesa de Rute, volvían a alcanzar grandes logros, pues de nuevo Claudia Segura Ortega, en la categoría Levín Femenina, se alzaba con el primer puesto y se proclamó campeona de este circuito provincial de Córdoba. Martina Jiménez Romero también fue la primera en la categoría Promesa Femenina y Arturo Jiménez Romero igualmente fue ganador de esta prueba, proclamándose subcampeón del circuito. También cabe destacar la cuarta posición en la carrera de José Manuel Gallego y la sexta de Carlos Cadena Rodríguez. Por otra parte, Juan Zamora, junto con su equipo, se ha proclamado campeón de España por equipos este fin de semana en el torneo de pádel disputado en Castellón en la categoría cadete. Hay que destacar que nuestro deportista local sigue siendo aún infantil, sin embargo, este año ha decidido disputar todos sus encuentros en una categoría superior. Enhorabuena, por tanto, a todos por seguir sumando logros y por continuar llevando el nombre de Osuna por bandera.